Estamos haciendo una misión principal, aquí vamos a estar hablando de GeFor Now, nuestra experiencia, ya que hemos estado probando el servicio, jugando en multijugador, y hemos estado probando algunos juegos, y aquí vamos a hablarle de si vale o no vale la pena. Buenas noches, como yo les vamos a hablar de nuestra experiencia que ha sido bastante buena, wow, está lleno muchachos, super, super, tú sabes que, voy a empezar hablándole de lo bueno, eso es que nosotros los gamers tenemos que darle buena puntuación, ¿Por qué? Porque ya tú no necesitas invertir cientos de dólares en un PC, porque mira cómo estamos jugando con GeFor Now, y todo va de maravilla, de maravilla. Tengo que cambiar la arma, mi arma secundaria no sirve. Ok, vamos a mandar hasta el drone, vamos a ir arriba, ¡Ush! Cuidado. ¡Wow! Le pegué una granada, me tumbaron muchachos. Vamos, vamos, vamos. Andar, diatre. Yo le cubro, yo lo cubro. Cubre, cubre, cubre. Y listo. Gracias, bro. Entonces, mira, hay un sniper de arriba. Espérate, déjame. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Listo! ¡Está me largo! ¡Ven, ven! ¡Está agachado! ¡Está agachado! ¡Está agachado! ¡Está agachado! ¡Está le pegó con... ¡Eliminado! ¡La cabeza! ¡Listo! Ok, déjame ver. Rápidamente, cambia mi alma... Mi alma secundaria, porque está malísima. Ah, tenemos que ir aquí para abajo. Ya vamos para allá. Bueno, chicos, la verdad que vamos a hablar de G4NOW. En mi experiencia particular, puedo decirles que es la mejor opción que ha habido. Hay otra contraparte, como lo es Stadia, pero realmente la gente de NVIDIA se llevaron todos los premios, señores. Para hablarles más específicamente, la característica de mi PC, yo tengo cuatro de RAM. Tengo una G4NOW 1030, una GTX. Y realmente este juego, el Division 2, no lo tenía para jugarlo porque ni... Pues medianamente posible ya puedo jugarlo con lo gráfico. Y mira que con esta opción que nos brinda la gente de NVIDIA, lo puedo jugar a una resolución de 1080. A ver si encuentro... 920 por 1080. Gráfico ultra. Parece que esta gente se reutiliza todo lo que es de este lugar. Hay que dar un dato importante, y es que tú estás en Colombia. Entonces, Colombia todavía no está habilitado por NVIDIA. Sin embargo, con un VPN, tú puedes jugar... O sea, tú activas un VPN, simula que estás en Estados Unidos, en otro país que esté aprobado, y juegas normal. O sea... E-Hertz ahora mismo está en Colombia, activó un VPN y está jugando de maravilla. Está jugando bien, no le da ningún problema. No, mira que mi velocidad de internet es de 50 Mb. La verdad que el Division 1 me iba caótico, vale. Caótico. Mucho frisado, se me clavaba. No podía, no podía. Es más que te digo, con las cuatro de RAM que tengo, solamente abriendo el Google, ya se me comía toda la RAM. Wow, sí, es que... Imagínate, tú tienes cuatro de RAM, y qué gráficos tiene ahora mismo. Una GTX 1030. Wow, brutal. Y mira cómo tú estás jugando, o sea, tú estás jugando bien, normal. Estoy jugando a una especificación de alta gama. Sí, y lo bueno es que tú, como tú tienes la cuenta, nos están dando tres meses gratis de servicio. Y con estos tres meses gratis de servicio, tú puedes activar RTX. Es decir, si el juego lleva esta tecnología de las últimas gráficas que lanzó NVIDIA este año, tú puedes activar esta opción y vas a poder disfrutar tus juegos con esta tecnología Ray Tracing, que los gráficos se ven con una muy buena mejora, y por el mismo precio. No tienes que pagar... Nada, y a mí de verdad es que me parece súper. Tengo amigos también, eh... Infripo, también está en Colombia, y está también trabajando con un VPN. Y hemos jugado partidas de hasta seis horas. Infripo, ayer, si mal no recuerdo, jugó, o sea, como a las seis horas, lo que hizo los servidores... Hay que despejar de G4, lo que le dijo fue que como que se tomara una pausa y que volviera a entrar, pero solamente el cerro al juego, yo volví a entrar y ya podía seguir jugando normalmente seis horas más. Esto es para las cuentas premium, lo que pagan los cinco dólares, más los tres meses gratis, porque tenemos tres meses gratis. O sea, que está bueno. Y mira que aquí en Colombia, en Colombia el dólar está de 3.300 pesos. Yo estoy pagando... Mensual pagaría 15.000 pesos, realmente no es nada. Y por la calidad del juego que estoy obteniendo, mira, es módico, es módico realmente. Si, si. Y no se ve el lagueo ni nada, o sea, lo veo súper bien, ¿no? Está bueno, si está bueno, vale la pena. Excelente. Hay que darle un dato a los que estén, quizás estén viendo este video ahora o después que termine el directo, y es que los juegos tienes que comprarlos. Porque muchos usuarios, cuando yo hice el revisado en mi canal de tecnología, el presente test, me preguntaban que si los juegos venían incluidos, pero en los juegos no. Lamentablemente los juegos tienes que tenerlos, o sea, el juego tiene que ser de tu... The Division me sigue, corta por el planetario. Eh, sí, porque hay mucha gente que está con la expectativa que creó Stadia, pero Stadia todavía le falta mucho camino por recorrer. Tiene, tiene algunos, algunos críticas negativas porque no tiene para compartir en modo familiar como lo hace Steam. Sí, sí, sí. Tú puedes compartir tu cuenta con tu familia, no lo puedes hacer. Eh, tienes que comprar juegos. Y si no lo van a jugar, van a jugar dos personas en la misma locación, en la misma casa, tienen que comprar dos veces el juego. Es algo inaudito, pues. Sí, sí, correctamente. La gente de Envidia, eh, logró lo que muchos habían, habían, pues, tomado como algo que no se iba a poder lograr. Sí, y tú viste que duró muchísimo tiempo en base beta, pero valió la pena en la espera. Sí, sí. Valió la pena porque, wow, se está jugando muy bien. Yo le he hecho pruebas, de hecho yo he hecho pruebas en móviles, en teléfonos gama media. Lo estuve probando en el Samsung Galaxy A51. Lo probé también en el Samsung Galaxy A71. Y es increíble que tú con un dispositivo de esos, que son un dispositivo con gama media muy regular, que tú puedas disfrutar un juego de PC. O sea, eso nunca se había visto. No, va mal. Sí. Esto solamente se ve ya en un futuro muy lejano, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Y eso es que haya que comprar los juegos, pero imagínate, la mayoría de juegos como este, uno por lo regular los compra, los tiene, porque son juegos que se juegan multijugador. O sea, son juegos que se juegan en línea, cooperativo. Y así que uno puede sacarle el máximo partido a un videojuego tan bueno como este. Hay que resaltar que este juego Ubisoft la botó tremendo. Ah, y otro dato importantísimo para nosotros, entre otros amigos gamers, es que este juego Ubisoft lo está dando con una promoción de hasta un 97% de descuento. Es decir, está costando entre pesos colombianos, haciéndole la conversión. Yo pagué 9 mil pesos. 9 mil pesos no es nada absolutamente para los 174 mil pesos que valía anteriormente. Entonces, si ustedes quieren pueden aprovechar esta oferta que está haciendo la gente de Ubisoft. Y, wow, este es un juego que vale la pena. Eso vendría siendo 9 mil pesos en 10 dólares. 3 dólares. 3 dólares. 3 dólares. Wow, no, está chulo, está brutal. Sí. Sí, creo que la promoción es hasta el 3 de marzo. Entonces, ya saben, amigos, aprovechen. Sí, y agréguenos, agréguenos, que estamos formando un clan aquí para jugar. Agréguenos, porque nos lo estamos pasando súper, súper bien para que lleguen rápido a alcanzar el máximo nivel. Bueno, ya yo soy nivel 25, se llega al nivel 30. También en marzo viene una expansión nueva que la vamos también a estar disfrutando. Y la vamos a estar subiendo aquí en video en directo. Y como se llama este directo, nuestra experiencia con G4 Now. Debo decirte que también lo probé, aparte de que lo probé con ese teléfono gama media, como acabo de decirle, también lo probé. Yo tengo una Lacto, una MacBook Pro. Esa Lacto mía no es muy nueva. Es como del 2017, por ahí. Y algunos juegos me daba también problemas de gráficos. Aparte de que ustedes saben que Apple y los videojuegos, esa plataforma como que nunca se han llevado bien. Es que para tú poder disfrutar los juegos de Windows, tienes que instalarle Windows a tu MacBook Pro. Escuchate, sin embargo, porque se puede hacer, ya de hecho yo lo hice, yo le instalé Windows, pero ya con G4 Now no va a ser necesario. Porque a través de G4 Now tú vas a poder tener todos los juegos de Windows, pero en tu Mac con el sistema operativo de Apple. Y esto es brutal. Y también lo disfruta a la máxima capacidad. Lo único que tiene que tener es una buena conexión a internet. Mínimo unos 30. De hecho, hay reportes de que con 10 megabytes hay usuarios que me han reportado que han jugado bien. O sea, que han podido disfrutar de buenas partidas con solo con 10 megabytes. Y tú, mira, tú tienes 50 y mira, estás, estás jugando normal. Hazme un... Ale, ahorita que te tiene que estar haciendo el... Puede hacerme un close up. Mírame, 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 mírame. Mírale a la... Sí, sí, sí. ¿No estabas escondido? ¿Fluido? Sí, 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 sí. Es que está, ok. Este es tú, sí. 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 Espera. No hay ningún tipo de lapse que se puede interferir con la experiencia del juego. Sí, correcto. Sí, sigue moviéndote ahí para yo enfocarte. Estoy enfocando aquí. Mira, mira. Sí. Sí. No, no. Está brutal. Interes archivista. Y repito, ya soplipo jugó como unas seis horas. Ayer más de seis. Cuéntanos cuánto de su experiencia y flipó jugando a través de DawnENNY for now por más de seis horas corrido consecutivos. Y a mí también, de verdad que me pareció una maravilla ese software, incluso yo cuando escuché de él ni siquiera lo creía, yo dije no, yo tengo que probarlo para decir eso es verdad, y lo probé, no, imagínate, yo con mi PC, yo corro este juego a 1080, pero a 30 cuadros por segundo, y con el G4 lo corro en, ah, y mi PC también lo corro en gráfico medio, y con el G4 lo pongo todo en ultra, en 1080 también, pero me corre 60, 62 cuadros por segundo, fijo, fijo, o sea, no me baja de 60, yo probé con Fortnite, que Fortnite en la lag, me daba muchos problemas, algunos problemas también, probé a Stasian Creed, Odyssey, y wow, ahí fue que yo noté, porque mi PC está buena, la PC con la que yo normalmente juego está bien, porque tengo una buena gráfica, tengo una 20, 80. Da las especificaciones de tu set, dale, da las especificaciones. Si, yo tengo un i9, el 79, 80, la edición extrema de Nvidia, tengo una RTX 2080 Super, y ya, esa es la potencia que tengo, y tengo 64 GB de RAM, o sea, mi máquina está bien equipada, aquí yo nunca tuve, nunca he tenido problemas de gráfico, pero en mi laptop, si he tenido problemas de gráfico, también en los celulares, que puedo poder disfrutarlo en los teléfonos con Android, y también poder disfrutarlo en las MacBook Pro, para disfrutar ahí, fue que yo pude, pinta de la gran iniciativa de G4Now, y el gran provecho que uno como gamer puede sacarle a esto, porque, recuérdate que quizás yo pude comprarme esa tarjeta, pero hay muchas personas que no pueden permitirse un gasto así, ¿tú me entiendes? Sin embargo, sin embargo, con este servicio de G4Now, pueden disfrutarlo normalmente, sin necesidad de tener que invertir tanto dinero, que yo te voy a ser sincero, si este servicio hubiese estado antes de invertir tanto dinero, pues yo no me hubiese actualizado de la PC que yo tenía anteriormente, me hubiese quedado ahí, porque a mí lo que más me interesa es jugar, ¿te entiendes? A mí lo que me interesa de un PC es dar calles, entonces, este servicio, cuando yo me compré la 2080 Super, estaba en beta, en fase beta, ahora fue que ellos decidieron, ah, perdón, perdón, entonces, le decía que no hay necesidad ya de invertir tanto dinero, tú con una buena conexión a internet ya vas a poder disfrutar, y 5 dólares para mí está más que bueno, 5 dólares mensuales, sí, 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 muy genial, otra cosa, yo te pedí las especificaciones de equipo, Ale, para que los que están viendo este video, ¿verdad? Los de suscriptores o los que estén viendo este video, puedan hacer una comparativa entre el equipo que yo estoy utilizando y el tuyo, y estamos jugando a un mismo nivel, sí, el de Rippo y el de el del parcero también, mira que no hay, no hay ninguna, no se ha quedado, porque cuando se frisa, aquí uno lo ve que el muñeco se queda como en un solo lado y va lindo, sin embargo, se está moviendo perfecto, mira, sí, y otra cosa, que si uno de los jugadores tiene el lado, afecta la partida de los demás, entonces habría un problema ya de todo el equipo, aquí estamos jugando genialmente, correcto, si yo lo estoy enfocando a ustedes y veo que se está moviendo perfectamente bien, así que sí, si me gusta, también algo interesante y es que tú no afecta tu espacio de almacenamiento, ve acá, ¿por dónde la salida? ¿por dónde debemos irnos? ¿por acá? deja ver, sí, creo que, eh, falta, falta una pieza, no, falta una pieza, por aquí, por el ascensor, ¿qué falta? falta una pieza del motor, yo active esta, ok, aquí me he marcado dos de tres, este y esta, la otra está, se la están marcando ustedes, porque yo no me he marcado a mí, no, ah, ya la conseguí, sí, ya la conseguí, ahora sí, ahora sí se marcó, para evitarlo, ya te tengo, ok, componentes identificados, uso recomendado, ok, sí, estarán usando una cubierta de la colección del museo, con una cabeza explosiva y un propulsor, no necesitarán un sistema de guía para atacar la Casa Blanca, está muerto, vamos, sí, listo, pues bien, le decía hace un ratito, que algo interesante, y es que no se afecta a tu espacio de armacenamiento, porque al principio yo pensaba que cuando me instalaba el juego, se estaba instalando dentro de mi PC, o sea, dentro de mi espacio de armacenamiento, sin embargo, lo que se afecta es en los servidores de NVIDIA. Maldición, el equipo de recogida... Ah, pregúntale a, 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 a... En, prepot, dame una, una, eh, de las características de G4NOW, o sea, explícale a, a, a los suscriptores, qué es lo que hace, eh, la gente de NVIDIA, para podernos proporcionarnos esta capacidad de juego, y... O sea, yo lo que entiendo es que uno juega con uno, como, es como si fuera una, una, una PC virtual, pues... Exactamente. Y esta PC virtual tiene, tiene su, su buena tarjeta de video, pues... O sea, chico... Incluso, yo estuve probando, la, la, porque tú sabes que hay una versión gratuita, que es la que te permite jugar solamente una hora. Y... Y... Y esa creo que tiene, tiene una video más sencilla, pero igualito te corre el juego en Ultra. Y a, y a 60 cuadras. Lo único malo, es que, es que puedes jugar una hora, pues. Sí, sí, correcto. O sea, chico, que resumiendo todo, estamos usando el disco duro, en la nube de G4NOW. Y la, y la, y la, y la, y la torneta de video también en la nube. Estamos utilizando la RAM, en la nube, en la nube, y el actual, estamos usando la grafica de munición, y el procesador, o sea, estamos ganando con el asentamiento. Sí, una PC, una PC compleja. Y las herramientas, diría que fue una, eh, genial, genial. Yo por lo menos, mira, yo, yo tengo el, el, el RISEN 5, 3,400, este, tiene el video integrado. Y, y, y yo por lo menos me meto en el G4NOW, no, el equipo mío, como si estuviera, sin hacer nada. Y, 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 ustedes saben que ahora que tú dices que no sientes nada, cuando tú estás en un teléfono, en un dispositivo móvil, la batería te dura bastante, porque es como que si tú estuviese viendo, reproduciendo un video. En el celular, en un juego, te he instalado, la batería se descarga súper rápido, sin embargo, cuando tú usas G4NOW en un celular, la batería dura muchísimo, o sea, eso fue algo también que me llamó la atención, porque estuve jugando por, por un rato considerable, y yo veía que la batería se mantenía, eso fue algo chulísimo. Tenemos que ir a la Casa Blanca a terminar. Sí, creo que sí, porque. Sí. Ya no salió. Sí, sí, vamos a hacerle viaje rápido para allá. Ah, no, al asentamiento. Espérate que no, estamos bajo fuego. Sí. Sí. Me vieron, por ejemplo. Una gallina, torreta. Llevamos a limpiar aquí, antes de ahí, no. Puntos negativos, chicos, quiero que ustedes mencionen los puntos negativos. Lo que ustedes crean que NVIDIA debería de mejorar, si hay algún punto negativo. Yo creo que lo primero sería agregar más juegos, porque hay juegos que no, que no están. Correctamente. Correctamente. Por ejemplo, yo busqué los Splinter Cell no están. Y que tú me estabas preguntando el Caldutti, también lo eliminaron. Sí, estaba, pero ellos lo eliminaron. Porque tú sabes que yo tengo original el Blaux 4, y yo lo tenía en la biblioteca, y me desapareció. Oh, o sea, todos, no fue solo el último. No, todos, porque yo tenía el mío agregado ahí en la biblioteca, y el día ese que tú me dijiste, se aproximan enemigos. Yo fui a revisar, y me borraron de la biblioteca, y busco Caldutti, y no sale ninguno. Sí, porque yo jugué el Modern for Worth, el último. Sí. Lo jugué, y no, cuando, eso fue cuando hice el review del, y cuando volví a buscarlo otra vez para probar lo de la Lacto, por ejemplo, que la Lacto me daba muchísimos problemas. Mira este, franqueando ya, muerto. Entonces, no, lo quitaron, borraron. Eso sí es algo que tiene razón, es un punto que ellos deberían de mejorar. También te incapacitado. Sí, y agregar más juegos, porque ahí faltan muchos. ¿Quién cayó? ¿Cayó uno? Yo, yo. Sí, sí, sí. Ah, pero déjame ir por ti. Sí, eso es... Ok, te cubro, te cubro. Eso es lo que veo yo que le falta, pues. Ah, se caímos los dos. Necesita ayuda. Guay. Ok, déjame ponerme para acá atrás. Vengan, caminen para acá, donde yo estoy. Listo, listo. Vamos para allá. Sí, venga. Te cúbre, te cúbre, te cúbre. Guay, te cúbre, te cúbre. Ahí tenemos otro. Guay, pero no franquealo por todas partes. Espérate. Guay, me trabamos. Ya, arrestamos los tres. Vamos a aprovechar de llegar a la casa blanca. Sí, guay, pero mire, no franquear los tres. Anda para al día. Sí, bueno, no pasa nada. No pasa nada, vamos para allá. Por estar hablando. Ah, sí. A ver, ¿dónde nos juntamos entonces en la casa blanca? Ok. Entonces, los puntos que estamos, que tú acabas de señalar, es un punto interesante, porque sí es cierto, deben de mejorar ellos la cartelera de juego. Y eso de las seis horas, que tampoco me cuadro mucho. Eso, eso yo creo que no lo van a quitar, porque eso es un tema de seguridad. No, no, está bien, pero a mí particularmente no me gustó, pero está bien, porque seis horas son bastante razonables. No, y otra cosa, muchachos, que de pronto puede ser mejorable, porque como estamos viendo, estamos empezando y ellos están incursionando en este sistema y de pronto sí lo van a mejorar. Yo no lo veo tanto como un punto negativo, lo de los juegos sí, le venden la cartelera de juegos y las opciones de compartir de pronto juegos podría ser una opción viable, ¿no? Que tú puedas compartir juegos con tus amigos. Un punto negativo que yo sí le veo es que cuando tú entras de más, ahí tienes que usar la plataforma tercero, ya sea Steam, Origin, Play o Epic Games, tienes que estar loguiándote muy seguido. Y así tú le de que te reconozca a tu equipo como un equipo que no te lo permite, siempre te están mandando y obviamente la plataforma tiene verificaciones por correo o por SteamWorld, como vamos a tener todo el tiempo que estar introduciendo la contraseña, eso me pareció algo fastidioso, pero algo te dio. Ah, sí, esa es otra cosa que no guarda, no guarda la clave, pues. Sí, no la deja asegurada. También creo que no guarda las configuraciones gráficas iniciales que tú dices para el juego, tampoco las guarda. Son punticos que deben mejorar, pero yo le daría un 9.99. Sí, sí, tienes razón. También que muchas veces tienes que instalar el juego otra vez. No sé si te pasa. Sí, normalmente hay que instalarlo cada vez que vas a jugar. Ajá, descargándolo, pero aunque sean los servidores de ello, pero como quiera tú tienes que descargarlo. Sí, eso es verdad. Sí, y a veces hay algunos juegos que abren de un solo, o sea, rápido. Sin embargo, hay otros juegos que se toman su tiempo, que duran un poco más a la hora de tú intentar abrirlo. Son puntos, son puntos que tenemos que mencionarlo aquí, como mencionamos los juegos, bueno, también es bueno notificar también lo que, lo negativo, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, claro. Que es importante, ¿no? Es que hay los pros y los contras que pueda tener para que toda nuestra audiencia esté al tanto de nuestro criterio como gamer, ¿no? Claro que sí. Oiga, chico, aquí hay algo que esa, ¿cómo se llama? Esa de, en la habilidad, el enjambre, tiene para revivir a los compañeros, bro. Yo no lo había visto. Esa es la que te deje, ahora. Oh, está buena, ¿no? Esa, muchachos, yo creo que, yo creo que, que había que ir a para el asentamiento este del campo. Eso estoy pensando, sí. Es el que tiene el cuadrito amarillo, que hay que hacer algo ahí. Ah, bueno, vamos, vamos, pa' que, pa' que siga. El enjambre, porción, lanza un simulador de aliados. Sí, no, la plataforma, de verdad, que, que, que es bastante buena. A mí me, a mí me gustó bastante. Y lo que me gusta es que, 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 que lo puedes jugar en, 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 en cualquier maquina. Sí. Sí. Ok, se salió uno. Vamos a buscar una, una principal. ¿Tienen alguna principal disponible? Ya, pero, dale pa' acá para el asentamiento, pa' que termines algo que... Sí, claro, que ya metimos para el día. Es que, creo que eres tú, que tienes que terminar algo aquí. Sí. Sí, tiene que ni hablar aquí con el tipo. No, no me quiere hablar contigo. el del asentamiento ah, ya que hablaba eso habla dos veces, ¿no? si aquí lo estoy esperando yo en la puerta vamos a darle vamos a ver cuando habla de las repariciones imagínate, yo tengo 50 gigas de 50 megas y le voy a dar viaje rápido uno, dos sí no me quería viaje rápido ¿no te quiero dar? a Alex es el campo o quizás porque yo estoy pasando una una cinemateca deja ver si salgo acá a ver si si que exacto ya voy pero dale, ¿dónde estoy yo? no me dejas wow, wow deja ver que te termine si, creo que después que termine ya de lo que ya terminó ¿de tu caté a dónde? ¿de tu caté en la casa blanca? ¿de la casa blanca? oh, mira, nueva misión dice misión misión principal completada ¿te dio? sí sí ah, ok tenemos otra misión ¿de ver? un castillo vamos a buscar otra principal chicos pero ya ya, ya 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 llégate aquí hola ajá ¿de aquí? ah, listo ya mire muchachos lo que voy a durar en reaparecer con 50 megas 91, 92, 93 100 ya aparecí con 50 megas chicos sí es que le salió la otra fortaleza se desbloqueó la otra sí se desbloqueó la otra espera que está yo para aquí estoy con Ale ¿en dónde? ¿en dónde está ese punto? estoy buscando pero no, tú sabes dónde están ustedes ahí en la fortaleza del teatro ah, ya del castillo bro ajá tienes otra abajo abajo de esa en el mapa abajo bro abajo del en el mapa abajo del del teatro ah, pero ¿qué yo será que tengo que activar aquí esto? ya esto es para lluvia tengo que ver la cinemática resistimos apenas es difícil motivar a la gente para admitirla ahora sí misión cumplida me dijo sí ya ahora sí ahí está bien ah, ahorita sí se me sale para acá de ahí para allá tenemos alguna principal disponible déle viaje rápido en el tuyo listo ahí creo que hay que hablar con con la gente la cara de queso listo ya le estoy dando viaje rápido para allá bien entonces puntos negativos descarga de juegos muy frecuente pide la clave bueno en Steam no pasa solo pasa en U-Play en U-Play pide la clave porque no sé si ustedes han probado en Steam pero en Steam no en Steam solamente ¿sí? aquí mira a mí me pidió a mí me pidió la contraseña de Steam World del móvil para poder entrar y luego dos veces te lo pidió ¿dónde estoy yo? ¿dónde estoy yo? ¡Ey, ey, ey! se fueron por donde no era ¿dónde tú estás? aquí afuera mira aquí allá 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 es por en un sótano que toquen lo que hablar con Kelso con carequeso sí y por lo menos que hay juegos que no te guardan los gráficos o sea la configuración que tú le pones le sale el juego y tiene que volverlo con 7 en total yo creo solo 7 yo analizando me parece a mí mucha que es que ellos cuando tú terminas la partida liberan ese espacio yo creo que eso es lo que hace cuando termina la partida ellos liberan ese espacio y lo que hacen es que le dan ese espacio a otro usuario o lo reinician será va o lo reinician hay otro punto negativo y es que se instalan en inglés con sus títulos en español no sé si usted si que yo tengo el mundo en español y cuando me meto por G4 las voces solamente tiene inglés no tengo la voz que le voy a pedir después muchachos que hagan una prueba poniendo el VPN de España por ejemplo como usted sabe que España lo que pasa es que nosotros usamos el VPN fue solamente para descargar la plataforma y después que la instalamos ya no se usa el VPN bueno que tú me aclaraste ese punto porque yo pensaba voy mira punto interesante incluso el VPN se le instala en el navegador no a la PC el asentamiento del castillo no se envió una señal de oxígeno y perdimos el contacto de allí en cuanto puedas yo pensaba que los hijos tienen algo en su contra así que podría necesitar ayuda yo pensaba que cada vez que usted iba a usar el servicio perdimos el contacto tenía que wow me franquio este que usted tenía que usar el servicio o sea activar el VPN cada vez que usaba no 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 digo porque que fue solamente se instaló en el navegador para 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 que la o sea la página no dejará descargarla la aplicación sí porque cuando si tú te metes en el navegador sin el VPN me lanzaron una vaina aquí ajajaja si sigue diciéndome muerto si tú te metes así en el navegador sin el VPN te dice que no está disponible en el país oh ya entonces no lo puedes descargar ni nada entonces tú le instales el VPN al navegador y ya descargar otra forma y ya y después la instalamos en los modificaciones ajá y una pregunta o sea ya tú puedes desactivar el VPN en el navegador solamente claro uno con el VPN activo aprovecha de una vez y y en la página cuando va a descargar la aplicación y hace su registro si no lo tienes o sea te abres la cuenta si y después que lo instales ya te logueas con la cuenta que creaste y ya si muchachos por aquí me están disparando que entrar ¿dónde están ustedes? ay yo en acción que entrar ay mi madre ¿y dónde salieron esto? ya voy para allá voy para allá si ay mi Dios no me dieron cargar la vida no me dieron carga de la vida si eso es lo bueno que ya después tú continúas con tu PC sin VPN normal wow brutal mira eso no lo sabía porque el que está disponible normalmente no hay que hacer un VPN por eso es bueno que uno aclarar todos estos puntos por si alguien ve el video que sepa bien todo lo que se mueve con este servicio de g4 now yo estoy la verdad que estoy contento porque ya yo sé donde quiera que yo vaya me llevo mi lacto y tengo mi juego tú me entiendes claro y tú sabes que es ahorita en un par de meses más todos los juegos lo van a habilitar todito poco a poco esto es el inicio nada más si ya 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 a ellos yo ni menos que ellos al verla la gran demanda tienen que actualizarla en la biblioteca exacto y ya miren nosotros somos tres y ya los tres estamos pagando el servicio así van a haber millones de gamers que le van a estar pagando y regalarnos tres meses gratis oye por mi acaso bueno si nos podemos nos podemos quitar en los dos meses dos meses y veinte días faltando días cancelamos el servicio y también aparte de que tú tienes la opción de cancelar el servicio cuando quieras puedes seguir gratis de ventaja de tu ser gratis que solamente puedes jugar una hora una hora pasa muy rápido cuando esa hora se agota pues entonces el juego se reinicia tú tienes que reiniciarlo vuelves a entrar y puedes seguir jugando también y la gratis tampoco trae el raytracing el raytracing el raytracing o no lo tiene pero la envidia normal pero tú sabes que eso no está disponible en todos los juegos eso es solamente algunos juegos que tú puedes disfrutar de esa tecnología y que también tiene que hacer una cola una fila tienes que si por ejemplo si hay mil usuarios delante que tú tú tienes que poner en cola hasta que los servidores de ellos tienen prioridad o sea se vuelve en prioridad para los los que pagan pero en general está bien tanto para el que no pague como para el que no lo haga o sea va a poder disfrutar del servicio normalmente si le darás dos formas si yo cuando hice yo lo que veo que la parte buena también es esa porque que si uno tiene la duda tiene su opción para probarlo exacto y si te gusta bueno lo paga y cuando tú haces la cola no es malo porque de hecho cuando yo hice el tutorial ahí yo muestro cuando te te hace una cola de qué sé yo cinco o seis jugadores pero al ratito ya unos cuantos minutos se conecta a los servidores y una vez que ya el juego cargas que el juego levanta no te da ningún problema o sea tú puedes jugar tu hora sin retraso y sin nada solo es la cola que tú haces solo es para que el juego empiece a cargar no hay muchos guardias pero está bien cerrado habrá que entrar de otra forma la gente el puesto de control está sobre un estacionamiento subterráneo debe haber acceso a los pisos inferiores para peatones si hay algo marcado si yo creo que es por este lado aquí hay algo en este punto aquí así que a los que estén viendo este video suscríbanse a este canal ale rd29 también suscríbanse a game space 73 voy a dejarle el canal de aquí de mis amigos aquí en la descripción para que se conecten agreguen uno también porque vamos a estar haciendo muchísimas partidas no solamente con este juego con todos los juegos y nosotros siempre lo hacemos así en multijugador nos la pasamos súper súper aquí lo discriminamos aquí todos son bienvenidos están cordialmente invitados para que se unan con nosotros es un clan abierto cualquiera que pueda ingresar con nosotros puede hacerlo sin problemas estamos apoyando todo y le pedimos que apoyen a ustedes chicos al talento latinoamericano ales es dominicano el fripo es venezolano y un servidor es colombiano y estamos apoyando el talento latinoamericano chicos apoyen oye y donde está ale yo estoy disparando aquí a un gigantote si hay un grandón de este lado no lo viene es que yo tengo el gps activado ale está buscando bronca por allá y verdad si es que tengo el gps activado no sé por dónde rayos me está mandando deme desactivado oh estaba activado para una misión secundaria ah si es que hay algo aquí ok pues ya lo sigo a ustedes muchachos hay algo aquí ahí es que entrará al parque hay que hacer aquí ya te digo también está marcando algo dios a que me dice gustar consola hmm hay que dar apoyo chico cúbrame usa la consola vale 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 vale